¿Qué tal gente? Yo soy Besk y bueno pues esta vez les voy a enseñar cómo conseguir la versión mejorada del bastón eléctrico aquí en el mapa de Origins, ¿ok? Bueno, lo primero que tienen que hacer pues obviamente es ir a conseguir su bastón Ya que tengan su bastón listo, lo que vamos a hacer es regresarnos al Crazy Place Aquí el lugar donde conseguimos las gemas aquí en Origins, ¿ok? A este lugar como donde están estas tumbas o estas ruinas Bueno, y una vez que regresemos a esta parte, lo que tenemos que hacer es Hacer como un pequeño puzzle, ¿ok? Es como un pequeño acertijo Hay unos como triángulos ahí en una parte que están sacando como chispas Bueno, esos triángulos representan prácticamente como un piano, ¿ok? Son como las notas de un piano Y hay una clave en la parte de la izquierda cerca de unos pilares de cómo activar este piano, ¿ok? Tendríamos que descifrar esto dependiendo como de la nota que toca, ¿no? Yo lo hice de manera más sencilla y simplemente lo numere y les puse los números como en una imagen Para que ustedes puedan hacerlo de manera más rápida y ya no tengan que estar descifrando nada, ¿ok? Les voy a poner la imagen en un momentito para que ustedes la chequen Es muy sencilla, les puse el orden Lo único que tienen que hacer es como contar, ¿no? Del 1 al 12, de abajo para arriba, de abajo para arriba De esta manera se forman como los 12 números Y ahí tenemos ya como digamos 12 teclas del piano Y en la parte de la izquierda tenemos las combinaciones Y los códigos prácticamente de como la clave de este piano, ¿no? Entonces, bueno, simplemente agarran, vayan metiendo sus notas Así que en el mismo orden que se las puse Y no deberían de tener ningún problema, ¿ok? Bueno, ya una vez que tengan este paso Van a ver cómo empieza a temblar la tierra, ¿ok? Tienen que meter estas notas con su bastón Entonces simplemente dispárenle a cada triangulito En el orden que ya les habían Ya cuando tengamos este paso nos pasamos al siguiente Ahora lo que tenemos que hacer es activar Como unos switches que están regados por todo el mapa principal ¿Ok? Son similares a como estado del switch del poder prácticamente, ¿no? Son muy parecidos Es como una base Y lo que tenemos que hacer es acercarnos Y girar como unas pequeñas perillas La cual nos van a permitir hacer que esto deje de sacar chispas ¿Ok? Porque los switches están sacando chispas Ahí tenemos el primero que está por el stamina Lo que tenemos que hacer es darle vuelta Hasta que como que la cajita esta deje de sacar chispas Cuando deje de sacar chispas ya estamos listos, ¿ok? Todos tienen que estar sin sacar chispas Ahora, una vez que ustedes empaguen uno Otro se va a prender Yo les voy a prender todas las localizaciones Para que ustedes vayan a checar Tienen que checar cuál es el que está sacando chispas Y apagarlo, ¿ok? La siguiente localización está justamente atrás de la excavación Como en los tunelcitos esos Como camino a la iglesia Y bueno, entonces simplemente vayan buscando el que corresponde Para que vayan siguiendo como esta secuencia Y vayan apagando las chispas, ¿ok? El siguiente se encuentra en la parte de la iglesia En la parte abajo de la iglesia En el número 3 Pero regular como que sigue este orden O es muy parecido Entonces váyanse como en el orden que ya me fui A lo mejor ya es el mismo para ustedes también Ahora, el siguiente se encuentra en la parte superior de la iglesia Ahí por donde está como la fuente Para conseguir los puños de viento Ahí se encuentra otra localización de esta cajita El siguiente se encuentra como en la parte del Juggernaut Si nos vamos como hacia atrás Como si nos fuéramos a meter al túnel del viento Por ahí en esa parte hay como una cajita pegada en la pared No, está como atrás del generador número 4 Bueno, el siguiente se encuentra justamente como saliendo de esta excavación Es la entrada o la salida es la única que hay Justamente en esa parte nos vamos como saliendo Como a la izquierda Se va a encontrar ahí en la pared otra vez este switch El siguiente se encuentra justamente en la parte de la Tank Station, ¿ok? Enfrente del generador número 2 Ahí se va a encontrar por donde está la mesita Donde agarramos las piedritas para los puños de viento Y por último, la última localización se encuentra en el spawn Ahí casi casi por donde salimos antes de subir como las primeras escaleras, ¿ok? Esos son los 8 lugares que ustedes tienen que saberse Vamos a recapitular y vamos a ver todos los lugares otra vez Para que no se les vaya a pasar ninguno El primero está en el Staminop El segundo está atrás de la excavación El tercero abajo de la iglesia El cuarto arriba de la iglesia El quinto por el Juggernaut El sexto saliendo de la excavación El séptimo en la Tank Station Y el octavo en el spawn Entonces, bueno, ahí están las 8 localizaciones Para que ustedes vayan a activar estos switchecitos Hasta que ustedes completen este paso, ¿ok? Simplemente vayan siguiendo a ver cuál es el que sigue Y cuál es el que toca Bueno, ya una vez que tengan este paso Ya lo que sigue es muy sencillo Nos vamos a venir a la parte de la excavación En la parte de hasta abajo Y vamos a girar como esas pequeñas ruedas Que están ahí en medio, ¿ok? Tenemos que ponerlas todas de color morado ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque necesitamos aventar como una bola Como una esfera que está abajo de estas piedras Entonces, tenemos que ponerlas todas en orden Para que todas puedan pasar correctamente Entonces, bueno Simplemente acomoden en los 4 switches que están ahí Las 4 como discos que están ahí en la parte de en medio Y bueno, ya una vez que tengan este paso completo Se van a ir a la parte de hasta abajo Y en la parte de hasta abajo van a ver que hay como una bola ahí morada, ¿ok? Esa bola como morada El que tiene el bastón eléctrico Le va a tener que disparar Que le dispare una o dos veces Y se va a cargar como de poder Después de eso la bola va a agarrar Y va a subir Y se va a desaparecer Ya una vez que tengan este paso Ya están prácticamente listos Se van a ir después A la parte del crazy place O al lugar loco Se van a ir a esta parte Y aquí tenemos que ir a poner nuestro bastón Justamente en la base Donde tomamos la gema, ¿ok? Ya una vez que tengamos esta parte Simplemente meten el bastón Y ahora lo que tienen que hacer es matar zombies aquí Se ponen a matar unos cuantos zombies De manera que ustedes Como carguen el bastón de poder, ¿ok? Ya cuando tengan completamente cargado este bastón Les va, incluso en la parte del inventario Se les va a poner como rojo Como marcado Como con una silueta de color rojo, ¿ok? Ya cuando esté completo Son poquitos zombies A lo mucho son como unos 20 o 25 Ya que terminen de matar en esta parte Pues simplemente ya están listos Pueden tomar su bastón Y ya van a estar completos Con su bastón mejorado, ¿ok? Cabe mencionar que también Este bastón mejorado Tiene como un efecto especial No solamente de incrementar el poder Si ustedes presionan a la flecha de la izquierda En su control Van a sacarles como un Van a voltear como el bastón, ¿no? Y van a tenerla como la punta De la parte de atrás Esa punta puede revivir personas Así como el ballistic knife mejorado Si alguien está tirado Ustedes simplemente la disparan Y la van a revivir automáticamente Entonces, bueno Pues esa es la manera De mejorar el bastón Yo me despido Yo soy Pes Espero que les haya servido Ya saben que si les gustó Pueden agregar un like O suscribirse Y también les dejo mi Twitter En la descripción Nos vemos Cuídense mucho Adiós